La teniente de alcalde de Tradiciones, María del Mar Collado, acompañada por la de Cultura Ana Ruiz, presentaron el espectáculo cómico Cofrade, que nace de la serie de humor Cofrade Carrasa en YouTube. Collado dijo que se trata de una idea original de los actores Antonio y Ángel Garrido, convertida en toda una revelación desde el cariño y la risa cómplice. No faltarán las risas, el ingenio y la emoción. Pueden conseguir sus entradas en Jiglón y agradecer la colaboración de la Delegación de Cultura con mi compañera Ana Ruiz a la cabeza e invitar a disfrutar de este espectáculo sin igual a todas las sanroqueñas y sanroqueños y a toda la comarca. Estoy segura de que disfrutaremos al máximo con esta representación teatral cómico Cofrade en tiempo de cuaresma. El Palermasso es una webserie dedicada a la Semana Santa de Sevilla, pero al ser temas muy generales en la mayoría de sus capítulos, hay seguidores en todo el terreno nacional y a nivel internacional, con gran número de seguidores en todo el continente americano.